1, 2, 3, 2, 1, tiempo, se ve final Ok, 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 ya también no es inerte Oye, se cae el calendario en esta suerte Vino rojo, te cojo, y hoy Por eso se calculó el día de tu muerte Se calculó el día de mi muerte Pero no es difícil, recuerda que nadie dura para siempre No sabes si tú eres inteligente No importa si me muero, yo quiero que me recuerdes Yo sé cómo en realidad vives este ambiente Y sé que apoyas también a toda la gente Obviamente que no vamos a durar para siempre Por eso olvido el futuro mientras vivo mi presente Yo vivo el futuro mientras vivo mi presente Me parece una frase demasiado inteligente Es cierto, yo apoyé a toda la gente Porque ahora soy un sádico, pero antes era muy inocente Yo no sé qué pasa, hermano, que quepa Eres el sádico de Pokémon, por el látigo, sepa Hermano, espero que sepas Quiero a Mario, ¿quieres mis setas? Mi hermano, me da gracia que hable de Pokémon a estas alturas Quien no ha tenido infancia, por eso yo rapeo Y soy más capaz, hablas de látigo Te recuerda el látigo de tus papás Látigo de tus papás en este gedén Porque ellos me pegaban, por eso hoy hago bien Las cosas dentro del crem Hermano, ni tu flaca te reconoce con Pokédex ¿Y ahora por qué habla de Pokémon? ¿Por qué le celebran si él solo se puso la situación? Es cierto, yo siempre precipito No quiero ser un Pokémon Yo quiero ser como el libro Coquito Entonces no quieres meterte a mi temática ¿Qué pasa? ¿Acaso este te amenaza? No tienes nada de la NASA Eres Brook porque estás duro como Onix Yo fumándome un Rayquaza Miren, estás soltando rivas de Pokémon él solito Y se cree el prototipo Mi hermano, yo suelto R.A.P. ¿Pas qué hablar de dibujos, hijo de puta? Madura de una vez Madura de una vez En el compás Entonces te voy a cambiar y te voy a responder tu temática En este rap Hablo de prototipo en este trap Esto es esta crap Soy el protos, un tipo A ¡Ay, A! ¡Qué bueno! Mi hermano, ¿sabes qué? Yo rapeo y por eso rimo Tú eres el tipo A Me pareces genuino Lástima que tu cansa necesitaba de un B positivo ¡ÚLTIMA! ¡ÚLTIMA! ¡TIEMPO! Empezó rojo, termina secar Jurados en 3, 2, 1 ¡Réplica! Réplica, repica ¡Réplica! Esperen, esperen, ¿tú dos por dos? Cuatro, cuatro. Cuatro por cuatro, ¿cuántas salidas? Cuatro por cuatro, cuatro salidas. En tres, dos, uno, sangre. Hablaste de caricaturas que me divierten. Yo doy pasar porque Rapié es más inteligente. ¿Saben qué diferencia rojo con secal? ¿Qué les preparadas? Esto es freestyle real. Freestyle real, estoy locazo. A este siempre lo despedazo. Animaciones en este trazo, eres Johnny Bravo. Por eso nadie te hace caso. Nadie me hace caso, pero tengo mi cabeza. Por eso yo rapeo, lo que diga no me interesa. Es cierto, él me hace pedazos, dice esta presa. Pero me armo de nuevo, soy un rompecabezas. ¿Saben qué pasa? Es la verdad. Eres un rompecabezas. Yo rompo cabezas de verdad. Hablas de la presa en calidad. Yo rompo tu presa e inundo tu ciudad. Asu, qué buena trabada. Espero que el jurado lo tenga en cuenta y luego no me digan nada. Cualquiera puede ser hacer matar. Pero sabes, yo las cabezas las hago pensar. Voy a rapear así en este buen contenido. Como un pobrecito porque todo me ha dolido. Hijo de puta, yo te saco todo el contenido. Prefiero soltar el hardcore a ser un niño aburrido. ¿Y qué tiene ser un niño aburrido? Si al final en el rap importa tu contenido. Yo no quiero ser un rojo ardido. Yo quiero ser el rojo que duque en mente. O sea, un rojo vivo. Un rojo vivo en este puto hogar ardiente. Recuerda a amarillo como el sol caliente. Puedo ser verde como el medio ambiente. Pero el color de mi alma siempre será transparente. El color de tu alma siempre será transparente. Pero no lo digas tú que lo reconozca la gente. ¿Sabes por qué, mi hermano, que lo reconozca la gente? Porque hay verdades que por fuera mienten. Ya ves, ya te cagaste en este puto de crack. Cuando no tiene nada en esta variedad. La gente no miente en claridad. Soy un abogado. Estoy en tu caso real. Si, me parece que estés en mi caso real. Pero ya metí al juzgado. Porque Cueva atajó el penal. Ahora sigo rapeando. Sabe raro. Su alma es transparente. Pero que gané está más claro. Ya la cagaste en este clan. ¿Dónde está Sheila? Ah no, está con tu farfán. En este rap no eres broly. Soy tan hardcore que a tu flaca le meto el lewandowski. Tiempo. Semifinal. Jurados. En 3, 2, 1. Pasó Zecal. Un aplauso para Rojiño. Zecal. Llegó a la final.